El tiempo en mi corazón, el tiempo en mi corazón, empieza a llorar Me ven hasta solo y sin salida Te veo Que respiran, veneno de serpiente Por el camino del viento 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 No te apagas, no te apago Alor, suidad, es para encerrar lo que tengo en un lugar de eternos arrestos De la que un día fue llamada ¡Prepárense porque aquí está! ¡Prepárense porque aquí está! ¡Prepárense porque aquí está! ¡Prepárense porque aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!